... ... ¡Arróyale, arróyale, arróyale! ¡Arróyale, arróyale! ¡Yo lo grabo! ¡Ahí va! ¡Ahí va el pescador de Costa Rica! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Arrá! ¡Mete el mar! ¡Arróyale, arróyale! ¡Mete que se ve, mete que se ve! ¡No, no se ve, no se ve! ¡Arróyale usted mejor! ¡Porque este mal no sabe arroya! ¡Tome! ¡Grabbe, grabbe! ¡Ahí salió! Alonso Monning sacando, mirá, la primera nutria submarina ¡Mirá que se ve! ¡Se ve en serio! ¡Se ve lo que trae, ¿eh? ¡No, un wey trae! Arroyanцы ¡Pescó un pato! Mirá, mirá, mirá! ¡Cuál pato? ¡Mirá! ¡Hala mirá, mirá, mirá! ¡Mira, mirá, mirá! ¡Mira lo, míralo! ¡Mirá, mirá, mirá, miro! ¡Se tumba! ¡Mira, mirá, mirá! ¡Mira, mirá, mirá! wuuu wuuu uu eso sí va mirá esperá esperá ponédlo a mi pata si la comparativa es grandota en serio es un bicho es grandota en serio arrolla la pelota conmú tiene mucha alga a la pelota eso sí va es lindo es curo no es bluefish no 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 ¿qué es esto? Para mí es una foca esto No vengás ¿Qué es esto? Estaba a punto de zafarse ¿Cómo zafamos? Que se llevó el palo y todo No importa, ya la suelto ¿Qué es esto, Maro? Usted que sabe de la casa submarina ¿Qué dice Sandra? Usted que sabe de acá ¿Le zafó el nudo? ¿No le zafó el nudo? No, yo lo zafaba Lo dejara así para zafarlo No importa Es que la misma alga lo hizo Qué grande Mira vos Pescamos en Estados Unidos Y pescamos en Costa Rica Para que se den cuenta también aquí los pescadores Esto es para Alexis Para que vean que aquí también tenemos huevos ¡Para que yo! ¡Pescamos pescados! Esto es para que llegue a Costa Rica Vivimos en cualquier parte todavía ¡Aquí vivimos! ¡Qué bueno, Mara! Hay que sacarle para sacarle el nudo para volverla a comer Es que no está muy lejos ¡Qué bueno, Mara! No, no es Blue Fishing, Blue Fishing es oscuro ¿Verdad? Ahí le dicen Blue porque por eso Porque es como negro, azul No importa, pero es un huev... ¡Tómela! Este es riquísimo, Mara Pídele un autógrafo Pídele un autógrafo ¡Háganle un macro! ¡Háganle una foto! ¡Verdad, Mara! Yo vi que el mar movió Pero no era para tanto ¡Qué bueno, Mara! Entonces, ¡ay, ay! ¡Aquí también! Sí, 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 aquí hay ¡Ay, délega!